Sabio es un dictador, el que nace malo, malo se queda y no cambia nunca. Y ese es Sabio es un dictador, un dictador que te manda a ti a hacerle frente. ¿Por qué no viene la p*** a hacerle frente a él? Pero en este cuento, Sabio es un poligote más. Sabio es un pedazo, el que no tiene la p*** a hacerle frente a él. Sabio es un pedazo, el que no va a hacerle frente a él. En este cuento, el que no va a hacerle frente a él. Aguantale a alguien que no se me quiera meterme las manos, pero cuérdote que estamos ahí pensando. Demuéstrale a esta gente que tú eres un hombre de verdad y te puedes parar frente a mí. Porque tú sabes que tú eres un monibu. Tú sabes que nunca hay que empezar para llegar a una compañía. La idea de robar ese dinero no fue ni tuya. La cabeza de esta gran idea es que el que ya vestido lo deja durante muchos años. Pero es una gatita rata, una rata arqueosa. Y tú sabes de qué estoy hablando. Yo estoy hablando. Yo estoy hablando. Yo estoy hablando. Yo estoy hablando. ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? Yo le dije a ustedes bien si algo, a ti te dije bien claro, a Manny que no veía nada. Le di a Manny dos veces, lo saqué de la casa, lo traté de ayudar, pero no me hizo caso. ¿Tu hermano le dio una feira a Manny? Vaya y usted. ¡Gracias! 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 Pueblo mío, pueblo! Necesito otra... Necesito acá arriba. slidesito acá arriba. D' ¡Gracias! ¡恭서� Christmas! ¡Gracias! 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 ¡Jedi! Uno Yago ¡Yo lo tengo aquí! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dos! ¡Por calma! ¡Balgo super! ¡Susicamente ya lo estaban aquí! ¡Aquantanlo bien! Manny, Manny, prisa, 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 Manny. ¿Pero qué le dijeron de eso? ¿Por qué? Manny, Manny, Manny. ¿Sabes? Se acabó esto. Hoy se acaba esto. Hoy se acaba esto. Manifel no se cree que está jugando a la lucha libre. Mata su sangre. Hoy se acaba esto de una vez y por todas. A mi manera o para la calle. Con nosotros no hay quien pueda. No va a poder decir nada, nada, nada. Estos muchachitos se creen que no saben que las estrellas y las leyendas somos nosotros. Ustedes lo hicimos nosotros. ¿Cuánto? Antes de eso. ¿Aquí es lo que matamos? Somos nosotros. Que hable ahora. Que diga lo que quería decir. Ahora Manny, Manny nos quiere. Focu, Focu. Tira, tira, tira. Deja la pierna estirada, Manny. Deja la pierna estirada. Esa piña es esa. Javi, da. Dale, mira. Manny. Cuánto tienes, cuánto tienes? Cuánto tienes? Cuánto tienes? Mira. Yo fui bien claro con lo que le dije. Yo te lo dije, Manny. Yo te traté de proteger y tú lo quisiste. Yo se lo dije. Ya. Yo se lo dije. Esto no es momento para esto ahora. Esto no es momento. Esto se pudo haber evitado, pero él no me hizo caso. Y eso es las consecuencias que te traté de cuidar. Dos veces. Limpiado, limpiado, limpiado. minutos todos. Tienes durarts a la cara. Tienes durarán que pusamos una cara. Así squeezeá el nietosoto. Limpiado, limpioumada, limpioumada. Si es un哦. Apostado contra laена, suscrip voilà un pertinencio.